Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, Hoy a tus pies ponemos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, En Nazaret, glorioso San José, Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud, Pues te digo tu sorio de la luz. Dios mío, perdóname, yo tuve la osadía de ofenderte, Y de rebelarme contra ti, en el instante mismo en que tú me amabas, Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, Te ruego, te suplico, me concedas tu amargura, A fin de poder dolerme con ese mismo dolor, Con el que tú te doliste por mis pecados, Dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre. Madre mía del cielo, Alcánzame de Jesús el suspirado perdón, Yo propongo y prometo, Del modo más enérgico y absoluto, No pecar ya nunca más. Amén. Oración inicial, En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Padre virginal de Jesús en la tierra, Esposo de la Reina de los Ángeles, San José bendito, Quiero amarte como fuiste amado en la casita de Nazaret por Jesús y María, Con su mismo respeto y ternura, Con su obediencia y su misión. Anhelo darte gloria y hacer conocer las heroicas virtudes que tanto te honran. Quiero alcanzar de tu bondad en este mes de gracias, La que tú sabes, Oh, Santo mío, Si es para bien de mi pobre alma y la mayor gloria de Dios. Te ruego, Además que, Como patrón universal de la Iglesia, Impartas tu especial protección al romano pontífice, Que multipliques los sacerdotes santos, Los misioneros celosos, Los religiosos perfectos, Que, Despertando vocaciones, Llenes las almas de celo y de santo amor. La ceguedad del mundo, Glorioso patriarca, Le ha hundido en mil errores, Que también han cundido en nuestra patria. Aquí, Las sectas, Se extienden, Y la impiedad, La sensualidad y la molicie, Envenenan y materializan los corazones. La religión, Que fundó Jesús, El verbo hecho hombre, Que te llamó Padre, Necesita de tu auxilio, Ven a impartírselo, Y a traer la paz y la unión a las naciones. Oh, Angelical esposo de la reina de las vírgenes, Ven a blanquear esta tierra que tú pisaste, Y que tan manchada está. Por tus dolores y gozos, Por el amor que tienes a María, Por la gloria eminente que te corona en el cielo, Te pedimos que no te olvides de los que lloramos en este valle de miserias, Y que tengamos a honra llamarnos hijos tuyos. Alcánzanos hoy todas estas gracias, Que contritos y confiados imploramos de ti, Y también, La de morir santamente al amparo de tu patrocinio, Para que, Al expirar, Nos lleves en tus brazos, A los corazones de Jesús y de María, Que tantas veces sentiste palpitar junto al tuyo. Amén. Ven divina voluntad, Ven a reinar en nosotros. Día 9 San José como justo Justicia El elogio mayor, Que de un nombre puede hacerse, Lo hizo de San José el Espíritu Santo en el Evangelio, Explicándole el título de justo, Que es, Como decir recto y sencillo, Adornado de todas las virtudes, Que cumplió a maravilla la misión, Y el fin a que la providencia divina le destinó. ¿Cuándo cumple el hombre con esto? Cuando todas sus palabras, Sus obras y pensamientos, Se encaminan a la gloria de Dios. Entonces, Aparece el justo, Labrado a compás y nivel de la divina voluntad, Porque así como cuando una vida está justa, Cuando ni falta ni sobre el lugar y sitio donde se ha de poner, Que es su fin, O cuando viene la medida para lo que se labró, Así, El alma estará y será justa, Cuando en todo busque el servicio de Dios, Que es su fin. ¿Y qué no hacía el amante San José con perfección sublime? San Agustín llama justicia universal, A la perfecta observancia de todos los mandamientos y consejos de Dios. ¿Y quién asegura que San José no la tuvo? San Jerónimo declara la justicia de San José diciendo, Que se llama justo, Porque entre los padres del Antiguo Testamento, Fue el que más participó de la fe y devoción del Mesías prometido. Él vio con sus ojos la salud de Israel, Y gozó de su compañía. Él tuvo con creces la fe de Abraham, La confianza de Isaac, La caridad de Jacob, La castidad de José, La mansedumbre de Moisés, La fortaleza de Gedeón, El espíritu de Elías, La devoción de David, Y todas las demás excelencias de otros padres. Dice Alberto Magno, Que el Evangelio llama a San José varón, Por haber sido constante, Magnánimo y perseverante En todas las virtudes de grandeza y perfección, Y justo por su fidelidad. Porque ser fiel a Dios, Es ser perfecto en la fe, Y en el divino amor a Él, Y justo y caritativo con el prójimo, Que son las fuentes de todas las demás virtudes. Así que, Varón justo, Es en San José, Un título, Que condensa todas las virtudes, Tanto teologales, Como morales, Del glorioso patriarca. Oh, Gran santo, ¿Quién te amará, Cuanto mereces? Si observamos atentamente, La vida de este castísimo patriarca, Admiraremos su prudencia, Su juicio, Su paz, Y sobre todo, Qué amor tan fecundo, Animaba el gran corazón, De este serafín de Nazaret. Con sólo decir, Que fue el esposo de María, Se declara, Una de las mayores glorias, Del varón justísimo. San José, Era un hombre, Dice un santo, Vaciado en los troqueles, Del corazón de Jesús, Por su modestia, Humildad, Generosidad, Y pureza. Oh, Qué encumbrado, Debe estar en el cielo, El guardián del divino Cordero, El héroe santísimo, De todas las virtudes. ¿Queremos tocar la altura, ¿Queremos tocar la altura, De sus excelencias, Y saber quién es José, Y saber quién es José, El justo? Pues contemplemosle con toda razón, Como el vivo retrato de María. Ambos, Ambos lirios fragantísimos y hermosos, Cuya pureza y blancura, Es más subida, Que la de todas las obras, Salidas de las manos, Del omnipotente. San José, Era un trasunto vivo y palpante, Del candor, De la santidad, Y de la belleza de María. Después de esto, ¿Qué podremos decir en su alabanza y honor, Los que tanto le amamos? Nada más. Alabemos al Señor, Por la eminencia de las virtudes, De nuestro amado patriarca, Y gozémonos en la excelsitud, A que has sido sublimado. Pues, Oh, Esposo de la reina de los santos, Alcánzanos la santificación, La imitación de tu justicia y rectitud, En las obras, Para que, Como Simeón, Seamos justos y temerosos de Dios, Y que, Como tú, Busquemos sólo su vida, Su honra, Y su mayor gloria. Haz que todos tus devotos, Alcancemos en la virtud, La talla necesaria, Para entrar en el cielo, Llevando en paz, Las disposiciones divinas, Y no queriendo más, Que la voluntad de Dios, Aunque nos crucifique. Haz que entendamos, Que es justicia, Que padezcamos por ser pecadores, Que es justo, Que carguemos nuestra cruz, En la forma, En la forma que plebe a Dios, Enviárnosla, Tú, Que con santa resignación, Sufriste tantas penas, Que padeciste pobreza, Y persecuciones, Contrariedades, Humillaciones, Y trabajos, Danos valor, Danos valor y paciencia, Para cruzar, Este destierro con hambre, Y sed de justicia, Para que, Al llegar, El último día, De nuestra vida, Alcancemos por tu intercesión, La corona, De aquella justicia, A tu lado en el cielo, Muy cerca de Jesús, Y de María, Amén. Oración final, Oh glorioso San José, Confidente del Eterno Padre, Y poseedor de sus secretos, Que mereciste ser escogido por él, Y que te comunicara su propia autoridad, ¿Qué dicha tan singular la tuya? Ser escogido entre todas las criaturas, Para vivir en la intimidad de Jesús, Y de María, Contemplando de cerca sus inefables virtudes, ¿Cómo ardería tu pecho, En el mismo santo fuego, En que se inflamaban, Aquellos purísimos corazones? Tú, Padre virginal de Jesús, Nuestro divino maestro en la tierra, Fuiste acreedor a sus caricias y ternuras, A su amor y gratitud, Tú, Después de Jesús, Fuiste el que recibió, Los más cariñosos y delicados afectos, Del corazón inmaculado de María, Tú, Después del Espíritu Santo, Eres el único, Que puede llamar esposa, A la madre de Dios, Honra que llena de asombro, Al mismo cielo, Tú, Fuiste el apoyo, De la reina de los ángeles, Su protector, Su consuelo, El bálsamo, Que suavizó las penas de su alma, En el pobre nacimiento de Jesús, En el doloroso destierro en Egipto, En la desaparición de Jesús, Cuando se quedó en el templo, En las escaseces de Nazaret, En aquel futuro terrible, Que escuchaste anunciar al anciano Simeón, Y en tantas otras penas, Que adivinabas, Para cuando ya no pudieras compartirlas con ella, Con qué respeto, Ternura y amor, Te verían aquellos tesoros confiados, A tu protección, Pues por todos estos santos recuerdos, Que acrecientan tu gloria, Compadécete de nuestras miserias, Oh santo amadísimo, Y alcánzame la virtud, Del recogimiento interior, En que tú viviste absorto, En la contemplación, De aquellas dos purísimas almas, Impetra para mí, El don de oración, La pureza de intención en mis obras, Y un gran amor al trabajo, De cada día, Que gozoso en cualquiera cruz, Y abandonado a la voluntad divina, Espere tranquila, El instante de subir cubierta, Con tu manto, A los esplendores eternos, De la verdadera patria, Amén, Ven divina voluntad, Ven a reinar en nosotros, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora, Y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Y bendito es el fruto, Y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora, Y en la hora de nuestra muerte, Amén, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén, Fe en divina voluntad, Ven a reinar en nosotros, Dios te salve, José, Lleno eres de gracias, Jesús y María son contigo, Bendito eres entre todos los hombres, Y bendito es el fruto, De tu santa esposa, San José, Padre nutricio de Jesús, Castísimo esposo, De la inmaculada Virgen María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte, Amén, Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.